La fiesta se pone buena, la fiesta se pone pretty, la fiesta se pone cool, la fiesta se pone ready. La fiesta se pone buena, la fiesta se pone pretty, la fiesta se pone cool, la fiesta se pone ready. DJ Fifo, la fiesta más sabrosa del mundo, son las de San Roque en la frontera en jurado. Y esto en mi isla se viste de alegría, de cultura y gozadera, se adorna mi jurado. Mujeres lindas, gente muy cordial, playa, brisa y mar, mi paraíso tropical. Del 7 al 17, vengan a disfrutar, vuelco con tu jurado, yo los invito a gozar. Jurado, 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 hay fiesta en Murado. Jurado, 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 hay fiesta en Murado. Jurado, 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 Javier Nevis, Manuel Ricardo María, El Lucía Rivas, Elías King y El Padre a Bien Hay fiesta en un lado San Roque La fiesta se pone buena, la fiesta se pone prima La fiesta se pone cool, la fiesta se pone ready La fiesta se pone buena, la fiesta se pone prima La fiesta se pone cool, la fiesta se pone ready Con la apertura de las fiestas Ahí es que comienza la gozadera Las entidades, visitantes, comerciantes Sí que van gozando a su manera Con la juventud la cosa se pone sabrosa Viendo las carrozas, la gente sí que goza Pueblo nuevo y pueblo viejo es lo mejor En las casas, casetas, nos vamos del vacilón Ritico una institución educativa Y un día culo es el día de la sardina Y no se olviden del encuentro cultural Y pidámosle a Dios que haya amor y paz Me voy a las doce para la playa De amanecida para el dictar Sigo gozando con las guiales Y con los manes de la isla Me voy a las doce para la playa De amanecida para el dictar Sigo gozando con las guiales Y con los manes de la isla Me voy a las doce para la playa De amanecida para el dictar Sigo gozando con las guiales Y con los manes de la isla Joder, 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 Joder Yo quiero que te escuche, bien duro, de aquí a Campo, Andalucía, hasta allá en Panamá, que venga la mosaca, el curador, porque estamos en la tienda, cuando sale, yo que a les doba. Puzanero, pupa, puzanero, pupa, puzanero, pupa, puzanero, pupa, pula, 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 pula. Puzanero, pula, 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 pula Más arriba, Luis Carlos Ibargüe, 100 récords.